Venezuela mantiene el impulso de la producción agrícola en el país. En esta ocasión hizo entrega de financiamientos a 1.030 productores de algodón de los estados Apure, Bolívar y Huarico. Más de 40 millones de bolívares se otorgaron para la producción de 5.437 hectáreas de algodón. El señor Leobaldo Perón comentó cómo era el acceso a esta ayuda anteriormente. Antes era a través de la empresa privada y nosotros recibíamos los instrumentos. No eran las mejores condiciones, sino porque era totalmente... Siempre la empresa privada ocurrió o fue complejo de muchas estafas de campesinos. Fue totalmente confiados por medio de la empresa privada, de verdad. Porque lo insumo, lo insumo, eso lo recargaban, no lo recargaban, eran deudas, nosotros no salíamos de una deuda. En ese tiempo con la empresa privada no salíamos de una deuda. Y bueno, ahorita vemos un cambio total, nosotros podemos sembrar con toda facilidad, tenemos los insumos, tenemos la empresa que nos facilita los insumos. Huarico cultivará 201.000 hectáreas del rubro, Bolívar 151 y Apure 678. Definitivamente conquistar la producción de algodón que fue arrebatada en la Cuarta República. En los años 80, a finales de los años 80 y principios de los 90, la producción de algodón desapareció del país. Estados como Varina, Portuguesa y el mismo Huarico eran puntales de la producción de algodón de este país. Y pues la conducta apatria, la conducta capitalista de los intereses económicos de esa década, pues nos erradicaron y nos quitaron este preciado rubro. Los agricultores que viven a orillas del Orinoco se caracterizan por ser productores por excelencia en la siembra de algodón. Otro manual. Todo esto lo hacemos manual, a mano de obra. Ahí nosotros no tenemos trastorno ni nada, todo eso es manual. Por eso es que, por ejemplo, yo soy agricultor de 10 hectáreas y 10 hectáreas es bastante para nosotros. Hasta la fecha han sido asistidas un promedio de 325.000 hectáreas de este rubro a nivel nacional. Ya casi llegamos a los 3.000 millones de boliares fuertes financiados a los productores y productoras venezolanos, quienes hemos entregado 25.000 créditos y hemos llegado a más de 52.000 personas atendidas en esos más de 20.000 créditos. Es importante señalar, 395.000 hectáreas financiadas a nivel de todo el país. La misión de Agrovenezuela adelanta actualmente en diversos estados del país el pago de la cosecha de los rubros maíz y arroz financiados en el pasado ciclo de siembra. Mientras tanto, en el Estado Lara, la siembra de café representa la vida de los productores, quienes a través de una política incluyente del gobierno bolivariano han recibido diversas ayudas en función de su desarrollo. El día a día de estos cafetaleros inicia en el campo, un trabajo humano lleno de esfuerzo y satisfacción. Tal es el caso de Cristóbal Briceño. Él tiene 15 años como productor de café en el municipio Andreseloy Blanco de la entidad. Manifiesta su absoluta admiración por las políticas que impulsa el proceso revolucionario. Asegura que este gobierno le ha brindado un gran apoyo. Ahora, su calidad de vida ha mejorado. Estamos siendo tomados en cuenta. El proceso de inclusión y el proceso de esa deuda social que arrastramos durante 40 años en esos gobiernos de la Cuarta República está siendo solventada ahora. Pero nosotros somos bastante conscientes, nosotros los productores de café somos bastante conscientes de que el gobierno nacional no tiene una varita mágica para resolver todos los problemas de una sola, de un solo año, sino simplemente y progresivamente, poco a poco, se ha ido solventando los problemas. Su principal función es servir al pueblo. Llevan productos de calidad a los hogares larenses. Nosotros los productores nos sentimos orgullosos en función de lo que es fortalecer nuestra soberanía agroalimentaria. Nosotros los campesinos, los productores de café del municipio Andreseloy Blanco, los productores de acá, del municipio Morán, creo que somos parte de ese gran 83% de producción de café que tiene Venezuela. Jesús Freites y Ana Colmenares, también trabajadores del campo, nos cuentan que en gobiernos pasados nunca se les tomó en cuenta como ahora. A través de las circunstancias que hubo, las políticas que fueron implementadas por la Cuarta República, realmente se nos hizo muy difícil sobrevivir a nosotros los campesinos en el campo y salimos a la ciudad. Ahora retornamos al campo nuevamente con las políticas del comandante presidente, Hugo Chávez, ya una vez retomadas con esas políticas agrícolas, cafetaleras, que nos permiten a los pequeños productores seguir trabajando la tierra a través de este rurro tan importante como es el café. La verdad, muy importante y me parece maravilloso porque así nosotros podemos garantizar la producción, podemos garantizar conjuntamente, pues gobierno y productor, podemos garantizar el alimento que nosotros necesitamos a diario. El café es un rubro muy importante a nivel nacional y nosotros como productores de café, pues de verdad que estamos bastante motivados y necesitamos que siempre nos estén tomando en cuenta. Cerca de 800 agricultores larenses de 34 colectivos se han favorecido en los últimos días con esta política enmarcada en la Gran Misión Agrovenezuela, la cual busca seguir fortaleciendo el desarrollo agroproductivo. Por su parte el Ministerio para las Comunas y Protección Social realiza transferencia de recursos a los consejos comunales en el país.